El grupo de Hip Hop Epic High se presentará en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022. El 13 de enero KST o URS Co., declaró, Epic High ha sido invitada al Gran Festival de Música de Estados Unidos. Coachella Valley Music and Arts Festival 2022. Esto marca la tercera invitación de Epic High al Festival de Música, luego de haber sido incluida en la alineación de artistas en 2016 y en 2020. Epic High son los primeros artistas coreanos en recibir una invitación a Coachella un total de tres veces. Coachella recibe reconocimiento mundial como el festival de música más popular y se celebra anualmente durante dos semanas en Indio, California. Este año, el festival busca regresar por primera vez en dos años desde la pandemia de COVID-19, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de 2022. Mientras tanto, Epic High planea lanzar la segunda parte de su décimo álbum completo, Epic High is Here, Part 2, antes de su aparición en Coachella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.